Anote allí, si quieres saber el título del mensaje, la señal de este tiempo Dígale al que está a su lado, la señal de este tiempo La esencia, amados de Dios, preciosa iglesia de Cristo, la esposa de Jesús Oigan esto con atención, la esencia y la sustancia del cristianismo es dar Es ser dadores, el sistema del mundo es antagónico al sistema de Dios Por eso Jesús le llama tinieblas y Dios es luz Y dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas No hay comunión entre ambos sistemas El sistema del mundo es egoísta y egocentrista Se centra en el yo Yo primero, yo necesito, yo quiero, yo puedo En el cristianismo, en el sistema de Dios, en el reino de Dios No hay egoístas, gloria a Dios Hay siervos Y un siervo es un dador Un dador La palabra siervo es interesante, significa o traduce aquel que hace lo que otro dice Es interesante que el profeta que más describió a Jesús en el antiguo testamento Que más lo describió Que lo describió como sanador, como salvador Que lo describió como crucificado y resucitado Que fue el profeta Isaías cuando habla de Jesús o profetiza de Jesús De manera tan acertada en Isaías 53 No llama a Jesús Rey de Reyes ni Señor de Señores Lo llama siervo El profeta Isaías anticipó en su profecía que Jesús Siendo Rey, siendo Señor, siendo Creador sería un dador Y en esencia es un dador porque Dios es un dador Por eso de tal manera amó Dios al mundo ¿Qué ha? Jesús es claro cuando viene a la tierra y le habla a la iglesia Sobre este punto, muy claro Y ponga atención porque en una sociedad egoísta En un sistema egoísta donde usted y yo crecemos Donde trabajamos, donde convivimos Donde nos educamos Eso es lo que impera El problema es que en la iglesia hay una mezcla De la levadura, como dijo Jesús guardado De la levadura de los fariseos que es la levadura del mundo Hay una mezcla entre lo divino y lo pagano Y el cristianismo en su esencia es puro Es puro Jesús hace una advertencia De Sobre este punto y dice Cuando yo venga en mi reino Cuando Él venga Él está diciendo lo que Él viene a buscar ¿Qué clase de iglesia viene a buscar? ¿Qué clase de creyente viene a buscar? Dice Jesús A uno le diré Venir a mí Bendito de mi Padre Entrad Al gozo de vuestro Señor Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve desnudo Y me vestiste Estuve preso Y me visitaste Y ellos le dirán Señor Cuando tuviste hambre Que no te vimos Señor Cuando tuviste desnudo Que te cubrimos Señor Cuando Cuando Estuviste preso Y te visitamos No te recuerdo Haberte visto Jesús le dirá Por cuanto lo hiciste A uno de estos Mis pequeñinos A mí me lo hiciste Jesús no necesita Que tú le des agua Jesús no necesita Que tú lo vistas Jesús no necesita Que tú lo sirvas Él tiene ángeles Que le sirven En el cielo Millares Por eso Que cuando somos Siervos de Dios No podemos decir Que somos Siervos de Dios Y no serlo de los hombres Porque es una contradicción El que se dice Ser Siervos de Dios Tiene que ser Lo de su hermano Porque Dios No necesita Nada tuyo Tu hermano Es quien lo necesita Luego Jesús Está hablando De un bando Luego habla Del otro bando Ambos bandos Pertenecen A los que se creen Creyentes Y Jesús A un bando Lo describe Como los verdaderos Y es el que nombré Los dadores Tuve hambre Luego habla Los que no son dadores Sino consumidores Solo lo que quieren Es recibir Y nunca quieren dar Y Jesús Los acusa Porque son bandos Dentro de la iglesia Y Jesús Les dice A ellos Apartados de mí Hacedores de maldad Porque tuve hambre Y no me diste De comer Estuve desnudo Y no me vestiste Le está hablando A creyentes No a mundanos Les está exigiendo Les está Enjuiciando Está haciendo juicios Sobre la iglesia Es una pseudo iglesia Gloria a Dios Que no es la iglesia De Cristo Que solamente Está llena de gente Que solamente Piensan en ellos Y Jesús Les dice Estuve preso Y no me visitaste Y ellos le dirán Jesús dice Que ellos le dirán Señor ¿Cuánto fue eso? Jesús le dijo Por cuanto no lo hiciste A uno de estos Mis pequeños A mí no me lo hiciste Por tanto Gloria a Dios Apartados de mí Siempre en la iglesia Habrá gente De Ambos bandos De los que dan Y de los que reciben Jesús dijo Más bien aventurado Es dar Que recibir O sea Pásate Si estás de este bando Para aquel bando ¿Por qué? Porque el que da Dice Recibe Medida buena Apretada Y remesida Mi padre predicó Sobre eso Y esa medida buena Apretada Y remesida ¿Para quién es? Para los que dan Somos muy buenos Para decirle a Dios Lo que necesitamos De Él Que Él nos dé Pero muy malo Para oír de Él Lo que Él necesita De nosotros Y está bien Que le pedamos A Dios Lo que necesitamos Porque Él Él ordena Que eso se haga Pero está bien Que también Que lo oigamos A Él ¿Qué quieres tú De mí? Dios Llama a Pablo Que interesante Pablo era un dador Desde el principio Lo fue Aún siendo Mundano Y perseguidor Porque Jesús se le aparece Y lo tumba del caballo Y apenas cae Y ve a Jesús Le dice ¿Qué quieres que haga Señor? Un dador Por eso Dios Lo escogió Un dador Apenas Dios Se le aparece Hay gente Que cuando Dios Se le aparece Lo primero que hacen Señor Este dame un carro Dame una casa Dame esto Dame aquello Dame aquello La lista gigantesca De dame, 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 dame Pablo no sacó su lista De dame, dame, dame Pablo inmediatamente Sin tener mucho adoctrinamiento Nunca había estado Como Pedrito Con las enseñanzas De Jesús Por tres años Nunca había conocido a Jesús Se le revela En un caballo Gloria a Dios Lo tumba Inmediatamente se para Y le dice ¿Qué quieres que haga Señor? Interesante Interesante Por eso llegó a ser El apóstol Más poderoso De todos los apóstoles Oígame El más poderoso De todos los apóstoles Y nunca Comió parrilla con Jesús Nunca se sentó A oír de Jesús Como los apóstoles Sus enseñanzas Nunca Escúcheme bien Gloria a Dios Compartió con Él Como amiguis Eso te da a entender A ti y a mí Oh escúcheme bien Que tu crecimiento espiritual No depende De que tú te comas Una parrilla Con nuestro pastor De que tú le des la mano De que tú comas En su casa Oh Pablo Nunca tuvo el privilegio Que tuvo Pedro Que tuvo Juan De recostarse En el pecho De Jesús Y Pablo Fue más poderoso Que Juan En la revelación Acerca de Jesús Porque a Jesús No se le conoce En la carne Se le conoce Gloria a Dios Como Pablo En revelación Oh gloria a Dios Cuando a ti se te revela Jesús Te conviertes En ser dador Nuestros jóvenes Hoy se casan Y hacen a otros Responsables De su felicidad Por eso hay tanto divorcio Porque están del lado De los que solo quieren Recibir y nunca dar El esposo le dice A la esposa Dame Y la esposa Al esposo Dame Ninguno quiere darle A otro Todos quieren es Dame Dame Y dame Como ninguno quiere dar Si tú no me das Yo no te doy Si yo no te doy Tú no me das Por eso hay divorcios Pero cuando la iglesia Entiende Gloria a Dios El mensaje de Jesús En su esencia Cuando la iglesia Se le revela A Jesús En su esencia El que es dador Gloria a Dios Siempre Siempre Escúcheme bien Recibirá más Por eso Jesús dijo Pásense para este bando Es mucho mejor O sea Jesús está diciendo Que cuando tú Recibes un milagro Escúcheme bien Es una bendición No recibir un milagro Es una bendición Claro que sí Jesús no ataca eso Jesús lo que dice Que es más bien aventurado Es dar O sea Que es mejor De aquel lado Jesús está diciendo Que el que recibe Un milagro Poderoso Y el que sale a predicar El evangelio cambia Jesús dice Que el que sale a predicar El evangelio cambia Es mejor Que el que recibe El milagro Eso lo dijo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!